Se le está dando un taller a los muchachos, a las personas que están aquí en este lugar para que los puedan poner en práctica en sus hogares con su familia. Además de la familia, acuérdate que estamos en una cooperativa de taxi y tenemos un interés principal de que además que desarrollen estos valores con su familia porque es parte del éxito que necesitamos que tengan, también que lo desarrollen en la cooperativa y en el trabajo a diario que desarrollen con los usuarios porque vivimos del servicio al cliente. Entonces necesitamos de que haya buena respuesta de parte de ellos cuando las personas llegan a sus unidades a pedir el servicio porque a veces hay un choque entre usuarios y servidor, ¿verdad? Porque hay, digamos, a veces una mala respuesta de los taxistas a las necesidades de los usuarios. Entonces queremos mejorar en ese campo definitivamente. ¿Cuáles son las principales temáticas que se abordaron en este taller? Bueno, estamos abordando la empatía, los valores como la solidaridad también y no hemos profundizado en el servicio al cliente todavía, pero estamos trabajando en esa dirección y en el próximo seminario vamos a abordar de manera específica atención al cliente. ¿Cómo han logrado ustedes escuchar por parte de los participantes? Bueno, mira, los participantes también como taxistas se quejan a veces de la actitud de los usuarios porque en eso los usuarios a veces tienen respuesta correcta del taxista y aún así el usuario a veces da respuestas horribles porque le dicen no, eso es un robo, eso es un ladrón y cosas así. Y eso a veces exacerba la respuesta que el taxista hace. Y eso es lo que queremos, que él esté disponible para recibir todo eso y que no dé respuestas iguales. Queremos un cambio en eso. El educar tiene consecuencias en eso porque el que el taxista trate de desarrollar control y calma eso también le dará tranquilidad en el trabajo continuo, en el desplazamiento de su unidad en la ciudad. Cuando vos trabajas en la mente de ese hombre para que ejerza calma en la respuesta también le va a servir a la hora de conducir también. ¿Es primera vez que se está realizando esta capacitación aquí o van a haber próximas capacitaciones? Mira, la Carlos Fonseca ha tenido siempre la disposición y lo ha estado haciendo por varios años. Pero resulta de que, acuérdate que vamos a pasar una pandemia y estamos hablando de que 2018, estamos por varios años suspendiendo esto precisamente por falta de seguridad en el asunto de la salud. No nos podíamos reunir como nos reunimos ahora, acá, ¿verdad? Inclusive usted sabe que mucha gente ha desarrollado sus conferencias por video, conferencias a través de Zoom. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces hasta ahora los estamos reuniendo de nuevo para recordar todo lo que hemos aprendido. Mi nombre es Víctor Manuel Maltés, soy conductor de aquí de la cooperativa Carlos Fonseca hace 12 años y he estado, como te digo, escogieron en la primera entrada que vine, pues me escogieron muy bien. Por eso he estado siempre estos 12 años fielmente trabajando en la cooperativa. ¿Cuándo ha sido usted no lo que ha tenido? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta capacitación? He aprendido bastante porque mi carácter no era como es de hoy. Era muy agresivo, ofendía al pasajero, pues a veces uno no se centra en lo que anda haciendo y a veces ofende a las personas. Pero hasta después que ya pasó el error, uno dice recapacita y dice no hubiera hecho eso. Pero las charlas nos han servido bastante, incluso con mis compañeros ya tenemos una buena relación. Llevo 6 años participando en esta charla, he ido a la federación, incluso hasta el ministerio de transporte hemos ido a las charlas. ¿Cuántos años llevo al volante? Llevo 35 años. Empecé el 16 de enero de 1987 hasta la fecha.